Super Dengue La calidad 5 estrellas La calidad 5 estrellas Super Dengue Siempre evitado, jamás igualado Super Dengue Super Dengue Ok, 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 ok Y queremos ver a toda la banda Con una mano arriba El que no levanten las manos Es porque no se bañó esta noche Arriba, arriba, arriba Esta noche queremos saludar a los perros Muchos Si fue fascinante, dice En esta gran ocasión Porque no estamos vagando Estamos estudiando Porque algún día Ok, dice Nos vamos a necesitar Un saludo esencial Dice, recuerda Incorregibles Perros Mush Siempre te vamos a apoyar En esta gran ocasión Un saludo esencial Bienvenidos al mundo fascinante De la música grabada Salud esencial para mi niño Pilos Vamos a echarle ganas Y vamos a bailar Una rula sabrosa Esencialmente para toda mi gente Que está con nosotros En esta gran ocasión Para mi niño Dice Para mi niño El Daniel Y el Omar 100% amor Inseparable Bueno, pues un saludo esencial Esta noche Vamos a saludar A toda la gente Que nos acompaña Y vamos a bailar Una rola que le gusta mucho A toda la banda El ritmo sabroso Para bailar Venga para publicidad Es Bob y yo Desde Santa Úrsula Cuapa Cuapa Él es como Don Peter Otra cosa Échale Venga 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 para la caída Cinco estrellas El joy Pax y Sistemas Y toda la banda Échale Échale ganas Échale ganas Échale ganas esta noche Como dice Ahí va Venga la cumbia Sobadera Esta noche Banda hiperactiva Y el caballito Simplemente por el placer De ser Con sabor Como aprieta Sobadera Bailen todos Sobadera Como dice Como dice Venga para el dulcer Es papá Felicidades Échale Ahí va Ahí va Como Que ritmo sabroso De la sobadera Para los ex pistols Ellos son como Don Peter Otra cosa Liger Gargis Chadi Venga 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 Échale Échale What Yeah ¿Cómo dice ¿Cómo dice? Ahí le va A bailar la sobadera Esa noche Sale ingeniero Ándale Venga Vamos Vamos Ay Venga el saludo Esa noche Dice No somos de cana Pero si del barrio Un puntazo de saludos Dice Para los DEM Llegó el Sex El Yobas Y el Niño Ches Esta noche Venga para el COE El Misil Hasta el Sur No es mentira, no es jalada Son los de E.M. Anunciándose llegada, sale Poncho El Sonny y el Brode Allí en la calle del Moral Esa noche Venga En el sabor, venga Vamos Baile, baile Siempre invitado